Vamos a ver la diarrea por microsporidia en un paciente que tiene VIH. Digamos que tenemos un paciente que tiene VIH y desarrolla diarrea, ¿cómo vamos a saber que la diarrea es por microsporidia, que es un parásito? Entonces, vamos a hacer un estudio histopatológico, y lo que vamos a ver va a ser distorsión, distorsión de la arquitectura de las bellecidades, de las bellecidades del tracto gastrointestinal. Esto es, tenemos rápidamente aquí está el estófago, aquí está el estómago, dodeno, yeyuno, hilo. Y si vemos, no es así de fácil el intestino delgado, sino que tiene protrusiones. El intestino delgado, si vemos, en lugar de ser así una raya recta, hace así. Luego por aquí más marcado. Estas son bellecidades, esas protrusiones que estoy haciendo. Y en cada una de las bellecidades, así tenemos muchísimas células. Estas que estoy poniendo aquí son células. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos distorsión de esta arquitectura. Digamos, esta arquitectura que es protrusión de la pared del intestino, es decir, protrusión regresa, protrusión regresa. Estas son las bellecidades, y vamos a tener distorsión de las bellecidades. Entonces, si hacemos un estudio estopatológico, en parte lo que vamos a ver va a ser destrucción, o distorsión de la arquitectura de las bellecidades. Y vamos a tener como esferas, o formas de esferas, aquí en las células que conforman las bellecidades que van a estar distorsionadas, que de hecho son esporas, esporas en forma de esfera, y aparte van a tener, digamos, una estructura, una estructura ya sea en forma de cinturón, de cinturón ecuatorial, o puede ser en forma diagonal. Y aquí, muy importante, no hay inflamación. No vamos a tener inflamación. Entonces, digamos, tenemos un paciente, tiene VIH y desarrolla diarrea, si encontramos que el paciente tiene distorsión de las bellecidades, no tiene inflamación, tiene pequeñas esporas, digamos, en forma de cinturón ecuatorial, o en forma diagonal. Encontramos pequeñas esporas, digamos, con esta estructura. Pensamos que el paciente tiene diarrea por microscopía, que es un parásito. Entonces aquí, lo importante es que no tenemos inflamación, tenemos distorsión de las bellecidades, y vamos a tener esporas en forma diagonal. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.